Si tú buscas paz, ve a Cristo hoy Sus brazos de amor se abren para ti Diré que no amas y necesitas en verdad Él consolará tus tristezas Él te guardará de toda maldad Él te librará de los lazos del tentador Y Jesús Él te guardará de toda maldad Vive aquí Señor y mi corazón De su amor se llenó mis pecados Libre soy por Él por su amor Amo a mí Señor Desde entonces yo pues Me carga aquí todo Mi vida transformó Libre soy por Él Por tu amor Amo a mí Señor Amo a mí Señor Amo a mí Señor